Vamos a conversar en Generación Deportiva, apunto a seguir en la jornada de hoy con Nicolás Figueroa Galarce, quien se prepara para lo que es los torneos internacionales, en este caso, muy pronto en el mes de noviembre en Estados Unidos. Nico, gusto saludarlo, en el Valle Dorado, acá, preparándose ya para lo que es la previa del torneo internacional. Sí, los torneos internacionales son parte de una gira, la cual está acostumbrada a realizar la academia, con los tevistas de alto rendimiento que surgen cada año, es decir, que llegan cada año a la academia. La gira a Miami consta de tres torneos que son internacionales, los cuales son el torneo Eddie Herr, el torneo Orange Bowl Junior y el torneo Prince Cup, que son tres torneos ya a nivel internacional, en los cuales son todas las personas de ranking número uno, dos, tres de cada país, respectivamente. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes te acompañan en esta gira? Tengo entendido al final que son un poquito mayores que tú. Me acompañan tres jugadores y un entrenador, los cuales los jugadores son Nicolás Vega, de 16 años, Jaime Contreras, también 16, y una mujer, Thais Méndez, que también va a jugar en 16 años. ¿Ha costado mucho prepararse para este torneo internacional? ¿Muchos sacrificios, los estudios, con la familia? Ha costado, ha costado peleas, ha costado enojo de uno, ha costado también un significativo costo monetario, realmente. Pero más que todo eso, son las ganas de seguir jugando cada año, cada día, y sacrificarse, ya que el tenis es un juego, porque siempre se dice, vamos a jugar tenis. Es decir, uno va a divertirse. Ya cuando uno logra entender eso, es un paso más adelante, de lo cual está cerca más de los profesionales, ya lo que son Rafael Nadal. Ya que lo más importante del tenis, según yo, es la mente. Ahora que te refieres a Nadal, ¿quién es tu mira? ¿Quién es el jugador estrella para ti? El jugador estrella siempre ha sido Rafael Nadal. Lo fui a ver a Viña del Mar, que fue un sueño, ver en el ATP. Porque uno ahí se puede dar cuenta de que el nivel no es alto, sino que es perdurar en los años con todo el esfuerzo que pone cada uno a cada pelota que juega en cada torneo. Porque el entrenamiento solamente es para ver cómo están saliendo cada tiro. En cambio, en campeonato ya es como para ver cuánto empeño le ha puesto uno al tenis. Ahora Nico, tú naces con la idea de, no naces con la idea, sino que te vas primero por el tema del fútbol. En el colegio, si mal no recuerdo. Y después de la noche a la mañana, teniendo buenas condiciones para el fútbol, ¿cómo nace esto, dedicarte al tenis, un deporte en el fondo que es tan caro? Bueno, una vez pensando en los deportes, por ejemplo, siempre a mí parecer el tenis ha sido un deporte que representa un mayor esfuerzo físico y más mentalidad de perduración en todos los años. Y eso siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado la idea de que entre más esfuerzo haga uno en el deporte, es mejor para mí. Siempre ha sido esa mi idea principal. Entre yo más sufra con el deporte, más cansado que, más pasión le tenga, ese va a ser el deporte que yo voy a jugar. Ahora, el tema con la familia, tú me decías recién que ha costado igual muchísimo porque hay que con que tener muchas cosas. Tus hermanos también juegan, uno practica el atletismo y el Luquita, el más pequeño, también te sigue en el tenis. Sí, yo, por mí, yo pienso que somos todos hermanos deportistas, ya que mi hermano también empezó con el fútbol, mi hermano más chico también le enseñamos, le intentamos enseñar todos los deportes, porque una vida, si el deporte sería como una vida muy poco sana, sería una vida como que le falta algo, le falta alegría, le falta como compartir con los demás, como el fútbol, pero lo malo que tiene, por lo cual yo me decidí cambiar, es que hay muchas peleas. Siempre uno está dependiendo de los otros diez jugadores que están jugando. Cambia el tenis, si es que uno se manda una cagada, bueno, uno ya sabe que fue uno y uno va renovando los errores. Si es que uno la gana, fue por todo el empeño que le puso uno. Si es que uno gana el fútbol, capaz que sea por los otros diez personas, o once, capaz que uno ni juegue. Nico, ahora el hecho, bueno, tu padre también es deportista, porque tu padre fue piloto del CACILPUED, que seguí por muchos años, también decide apoyarte y estar contigo, las buenas y las malas, sacrificar mucho, porque esto hay que decirlo, dinero. ¿Qué pasa con eso? ¿Feliz con lo que ha hecho tu padre hasta el momento contigo? ¿Y toda la familia? Feliz, feliz es lo que me hace sentir el tenis, feliz es las ganas de jugar el tenis. Así que yo estoy eternamente agradecido con mis papás por hacer todo esto, con mi abuelo, hasta mis primos, porque aunque no me ayuden en un costo monetario, no me vean todos los partidos, yo sé que ellos siempre me están apoyando, ellos siempre saben que yo voy a jugar, entonces siempre me van a estar apoyando en cada minuto, espero que sea una larga carrera tenística, para yo llegar a ser profesional, que es un sueño ahora. ¿Qué? Junto con los estudios también, para, como no dejar los estudios, yo también quiero dar a la universidad, lo que más quiere ganar una beca deportiva, así cumplir mis dos sueños, por así decirlo, dos pasos al mismo tiempo. ¿Cuándo viajan a Estados Unidos? ¿Cuándo ya están embarcándose en el aeropuerto? Ya estamos viajando a Estados Unidos a las 11 de la noche, el día sábado, si es que no más me equivoco, el 23 de noviembre, y estaríamos volviendo ya el día 25 de diciembre a las 7 de la mañana. Hoy una gira extensa en Estados Unidos, son varios días que van a tener el torneo, y hay una gran cantidad de participantes, me decías recién, por ahí más de ciento y tanto competidores, ¿en tu categoría? Sí, en mí solamente una categoría son más de 128 jugadores, es decir, va a estar muy difícil entrar al cuadro, pero yo creo que, aunque uno no tenga el nivel, uno le puede ganar a los demás, no tanto en lo que es lo físico, porque siempre puede haber una persona que es mejor que tú eres, sino en lo psicológico. ¿Qué importa tener un cuerpo sumamente desarrollado, pero tener una mente débil? Es decir, rendirse solamente por perder un partido, o rendirse por cosas tan estúpidas como porque un día o dos días consecutivos no les salió algo bien en el deporte, y ya están pensando en retirarse, siendo que en la carrera todos los deportistas de alto rendimiento fallan mucho más de una vez en su vida. Siempre se pierden los partidos, pero nunca se va a perder por completo, siempre hay que rescatar lo mejor de cada partido. Por ejemplo, este partido pude ganar un game, este partido pude ganar un partido de fútbol, pude hacer un gol de chilena, pude hacer un gol olímpico, siempre hay que rescatar lo malo. Lo malo ya se va a corregirlo llenamente, pero siempre hay que quedarse con lo bueno. Es importante todo lo que estás diciendo ahora. ¿Algún mensaje a los chicos de tu edad que están practicando el tenis? Bueno, un mensaje sería, yo ya he pensado en retirarme, he pensado muchas veces, pero es solamente por perder un partido. Yo comencé muy tarde jugando tenis, es decir, imagínense, yo llevo dos años jugando tenis, comencé a los 12 años, y yo ya puedo estar compitiendo con personas que llevan casi 6 años. Es decir, nunca, nunca a uno les va a faltar la gana para jugar al deporte. Solamente eso les pido. Si es que van a hacer algo, háganlo con el mayor esfuerzo que ustedes puedan darle. No importa si es que van a quedar, por así decirlo, lo siento por expresarme así, para la cagada. No importa quedar así. Yo me he desgarrado solamente por el hecho de ponerle tanto huevo a este deporte. Si es que yo lo puedo hacer, siendo que tengo 14 años y llevo dos años jugando tenis, ustedes también lo pueden hacer en cualquier otro deporte.